Este martes el Gobierno de la República firmó el contrato que permitirá la construcción de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta-Cúper en la zona norte del país. Y se ha definido como uno de los proyectos estratégicos para poder integrar redes realmente que permitan reducir los costos de operación y logística que hoy son determinantes para la competencia de nuestros productos. Esta carretera, de más de 27 kilómetros de extensión, conectará los cantones de Sarapiquí, en el norte de la provincia de Heredia, con San Carlos, en el norte de Alajuela, gracias a la inversión de 25.318 millones de colones. Esta nueva carretera se financiará con recursos del empréstito otorgado al país por la Corporación Andina de Fomento y llevará desarrollo y progreso a la zona norte costarricense. Esta es una ocasión verdaderamente festiva porque el compromiso que hemos adquirido con la zona norte es muy grande. Sacado ahora cuentas con don Francisco, solo en tres proyectos estamos invirtiendo más de 350 millones de dólares en proyectos viales en la zona. El nuevo trazo de carretera reducirá en un 69% el trayecto entre Bajos de Chilamate y Vuelta-Cúper.